¡Shalom, amiguitos! ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a mis hijos creciendo en el Muná. Hoy vamos a compartir juntos la parashat número 21, que se encuentra en el libro de Yemot, o Éxodo, desde el capítulo 30, versículo 11, hasta el capítulo 34 y versículo 35. Y esta parashat se llama Kipizá, que significa cuando censes o cuando cuentes. Y el Dios Eterno le ordena a Moisés a contar al pueblo y también le dice cómo hacerlo. El pueblo, amiguitos, cada uno de los hijos de Israel debían traer medio shekel. De esa manera ellos serían contados. No serían contados uno por uno en persona, sino que serían contados a través de la moneda. También el Dios Eterno le ordena a Moisés a hacer un kior. El kior, amiguitos, es un lavatorio, es una fuente. Y este kior tenía que ser de cobre con su base de bronce. Y estaría ubicado en el atrio, entre el altar y el tabernáculo. Y los sacerdotes debían lavar en este kior, en este lavatorio, sus manos y sus pies, cada vez que ellos entraran al santuario para servir a el ojín. Y esto deberían hacerlo por siempre. También la fuente servía como un espejo, amiguitos, donde los sacerdotes podían ver sus imperfecciones reflejadas allí. También el ojín le dice a Moisés cómo hacer el aceite de unción. Debía estar hecho de mirra, cayela aromática, calamo aromático, casia y aceite de oliva. Y este aceite de la unción era para consagrar el tabernáculo. Y todo lo que estaba dentro del tabernáculo se consagraba con este aceite. También los sacerdotes derramaban el aceite sobre sus cabezas para consagrarlos. Es decir, para apantarlos, para Dios. Y este aceite no se podía usar en otra cosa. También el Eterno le dice cómo hacer el incienso aromático. Y el incienso aromático se ponía sobre ese altar del incienso y se quemaba y subía a la presencia del ojín como un olor muy grato. Y también el Dios Eterno le dice a Moisés que él había elegido a dos hombres de todo el pueblo. A Bebsalel, que era de la tribu de Judá, y a Aoliab, que era de la tribu de Ram. Y estos dos hombres serían los encargados de construir todo el tabernáculo, todo lo que había dentro del tabernáculo, como la menorá, los altares, la mesa de los panes, y también la vestimenta, esos trajes hermosos que vestirían los sacerdotes. Y el Dios Eterno los había llenado de sabiduría y los había llenado de inteligencia y de toda capacidad para que ellos pudieran hacer este trabajo. Y saben, amiguitos, el nombre Bebsalel significa en la sombra de Dios o protección de el ojín, y Aoliab significa tienda de su padre y es sinónimo de Mishkan, de tabernáculo. Qué hermoso, amiguitos, porque saben una cosa, que a ustedes y a mí, nuestro Dios Eterno también nos capacita y nos da su sabiduría y nos da su conocimiento para hacer aquel trabajo que Él nos dice que tenemos que hacer. Recuerden que Él siempre nos dice qué hacer y cómo hacerlo. También les dice que ellos debían guardar el Shabbat porque era señal entre Él y el pueblo. Amiguitos, así como el Eterno Dios creó todo el cielo y la tierra en seis días y el séptimo día descansó, Él también le manda a su pueblo a guardar el Shabbat y a honrarlo en ese día. Luego de todas estas instrucciones, Moshe recibe las tablas donde estaban escritos los mandamientos. Y saben qué, amiguitos, estas tablas, estos mandamientos, estaban escritos por la mano de Jehová. También sucedió algo, que mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo estaba preocupado porque Moisés no volvía. Entonces, ¿saben qué? Decidieron hacer su propio Dios y tomaron mucho oro y lo fundieron e hicieron un becerro, un becerro de oro y comenzaron a hacer una fiesta a ese becerro y danzaban y cantaban alrededor de él. Y Moisés aún estaba en el monte con el ojín y el ojín le cuenta a Moisés todo lo que el pueblo estaba haciendo con ese becerro de oro. Y el Dios eterno se enojó muchísimo y los quería destruir. Pero Moisés intercede ante el ojín por el pueblo y le pide que no los destruya. Y el ojín le dice que no los iba a destruir. Porque Moisés le dice ¿Qué van a decir los otros pueblos que trajiste al pueblo al desierto para destruirlos? Y el Dios eterno escuchó a Moisés y no los destruyó. Cuando Moisés baja del monte con las dos tablas y ve todo lo que el pueblo estaba haciendo que celebraban alrededor de ese becerro de oro, Moisés arroja esas tablas al piso amiguitos y esas dos tablas donde estaban escritos los mandamientos por el dedo del ojín se rompieron. Moisés también destruye ese becerro de oro y lo hace polvo. Y Moisés le pregunta a Aarón que por qué habían hecho eso y Aarón le contesta que el pueblo siempre quería hacerlo mal. Entonces Moisés sale de la carpa de reunión y le habla al pueblo y le dice que todos aquellos que estaban de parte de Dios vinieran con él. ¿Y saben quiénes fueron el minuto? Todos los de la tribu de Nebí. Ellos se acercaron a Moisés y ese día mataron a tres mil varones por lo que habían hecho. Entonces Moisés le dice a todos los de la tribu de Nebí que por haber obedecido ellos a Dios Dios los había elegido ahora para que sean sus sacerdotes. Entonces Moisés sube nuevamente al monte para hablar con el ojín y le pide Moisés a el ojín que perdone al pueblo y le dice si no los perdonas quita mi nombre de mi libro donde tú has escrito. Pero Dios le dice que no porque él solamente iba a sacar de ese libro iba a borrar de ese libro a aquellos que pecaran contra él. Entonces Dios le dice que descienda y que guiara al pueblo hacia la tierra prometida que el ángel de él los iba a acompañar y que iban a destruir a todos los pueblos que ocupaban esas tierras y Dios les advierte y les dice que no se junten con esa gente que debían destruir todos sus dioses. Entonces Moisés desciende y pone la carpa de reunión fuera del campamento y allí Moisés se encontraba a hablar con Dios y saben una cosa amiguitos la Torá nos dice que Moisés hablaba con el ojín como si fuera que hablaba con un amigo. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Porque nosotros también podemos hablar con nuestro Dios con nuestro el ojín igual como hablamos con nuestros amigos. ¡Qué bonito es que estos amiguitos! Y Moisés le pide al ojín que él quería verlo que él quería ver su gloria. Y el ojín le concede esto y le dice que suba al monte y que lleve otras dos tablas porque él volvería a escribir en ellas los mandamientos. Así fue como Moisés sube al monte con las dos tablas y allí el Eterno le muestra su gloria y le dice Soy Soy Jehová el el ojín de Israel Jehová es el nombre con que me di a conocer Soy un el ojín tierno y bondadoso No me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo pero también sé castigar al culpable a sus hijos a sus nietos pismientos y tatarañetos y enseguida Moisés se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y adoró al Dios Eterno y pide perdón por los pecados del pueblo y le pide al el ojín que los acepte como pueblo también el Eterno le recuerda todas y cada una de las instrucciones relacionadas con las fiestas con las festividades y los sacrificios el Eterno les dice qué y cómo debían realizarse y cuando Moisés regresa del monte Moisés estuvo en el monte amiguitos 40 días y 40 noches y no comió nada ni bebió nada mientras estuvo allí con el ojín y cuando él desciende con las otras dos tablas que estaban nuevamente escritas por el dedo de Jehová el rostro de Moisés resplandecía estaba muy pero muy brillante ¿vieron amiguitos así como ustedes lo están viendo en la imagen ¿vieron cómo brilla? el rostro de Moisés bueno y el pueblo tuvo miedo pero Moisés los llamó y le pidió que se acercaran y cuando el pueblo se acerca Moisés les cuenta todo las instrucciones y las ordenanzas que el Dios Eterno le había dado a él y Moisés cada vez que estaba con el pueblo se ponía un velo porque su rostro seguía brillando pero cuando se encontraba con el ojín él se quitaba ese velo que hermosa para allá amiguitos que hermoso saben la palabra del ojín la Torah sus instrucciones son como una lámpara que alumbra nuestro camino y es como un espejo igual que esa fuente en el cual vemos lo que nosotros debemos cambiar por eso vamos a proclamar en el nombre de Yeshua que no haremos alianza con el mundo que no haremos lo que ellos hacen porque somos un pueblo apartado para el ojín que guardaremos todas las fiestas del Eterno no doblaremos nuestras rodillas a otros dioses nuestra alabanza y nuestra obediencia llegará ante él como un perfume agradable al Eterno amén y amén amiguitos que hermosa para allá y hemos llegado al final yo sé que ustedes son muy pero muy bendecidos al escuchar y sé que todos ustedes crecen en el monar amiguitos queridos les dejo un gran cariño y nunca olviden que Yeshua les bendice y les guarda nos vemos la próxima semana shalom shalom amiguitos shalom y y Gracias por ver el video.